Como es una economía solidaria lo que se vive en Medellín, Maufre me dice que existen unas arepas de chócolos muy deliciosas. Bueno, vamos a visitarlas. Las arepas de chócolos. Vamos a disfrutar para ver qué tal es este sabor. La verdad es que me parece como muy delicioso cómo se ven estas arepas. Esperemos que cumplan con la expectativa de todos los clientes y los invitamos. Esto también queda en el barrio Robledo, en toda la calle principal en el 80. Así que vengan, disfruten. Si quieren comer algo muy delicioso, vengan y visiten este sitio que está lleno de sabrosuras. Y coman arepas de chócolos que realmente son muy buenas. Acompañantes, vean toda clase de jugos frescos, deliciosos, sabrosos. Bueno, hoy vamos a disfrutar de la arepa de chócolos. Qué envidia, ¿no? Bueno, a comer te dijo arepas de chócolos. Esta vaina es paisa, ¿oyó? Esta vaina, ah, parece muy buena. No sé que nos va a gustar. Vamos a darle muela, como decimos en la costa, pues. Vean. Este queso, ah, unas gorduras. Ah, qué bacanidad. Arepa. De chócolos. Sí, señor. No es mentira. Esta vaina está buena. Muy buena. Los invito. Venga, les recomiendo el sitio. Bueno. Bonito. Sabroso. Ah. A comer. Ah. Qué sabrosura. Bueno, señores. Se cumplió con el propósito. Hemos visitado uno de los negocios más sabrosos. Expresivos. Chéveres. Venden de todo. Pero sobre todo. Las arepas de chócolos. Miren. Con jugos. Ah. Un café. Muy exclusivo. Así que les invitamos. Visiten. Visiten estos sitios. Y despierten la economía de Medellín. Les habló Los Botos Bank. Los invitamos. Los undergrados. Velocí. Venden de todo. Lec nuestros gestionados. Debemos. Viejo. Y시� al cheque. газ in casales. El dinero.